Un debut tibio fue lo que mostró San Antonio Unido la tarde de este miércoles al enfrentar a Deportes Colchagua en su primer partido por el campeonato de Copa Chile. Si bien los liras tuvieron el control por largos pasajes del partido, incluso abrieron la cuenta, no pudieron soportar la presión de los visitantes que cuatro minutos después emparejaron el encuentro, lo que se tradujo en el resultado final. En la primera etapa se vieron dos encuentros totalmente distintos, el primero con un San Antonio Unido atacando en forma constante y generándose varias ocasiones de peligro. Eso hasta que en los 27 minutos del primer tiempo Eduardo Atavales, en un despliegue por la derecha, recibió una fuerte falta por parte del portero de Colchagua, Ricardo Bonomé, llevándolo incluso al hospital. Producto de la falta, el encuentro estuvo detenido por más de 10 minutos y literalmente se enfrió. Después de eso se vio un partido distinto, más desordenado y jugándose en el medio campo hasta que finalizó la primera etapa. Comenzaba la segunda fracción y reemplazaba a Atavales por Reinero y también hubo otro cambio táctico, ya que el DT Lila decidió dejar en los camarines al delantero Araya y en su reemplazo mandó al campo de juego a Segovia. Con estos dos cambios se le dieron un nuevo dinamismo a San Antonio Unido, lo que finalmente se tradujo en la apertura de la cuenta, que comenzó en los pies de Reinero para Segovia y este con un centro rasante, lo dejó en los pies del goleador Rodrigo Díaz, que no perdonó y marcó la apertura de la cuenta para los porteños. Lamentablemente la alegría Lila duraría tan solo 4 minutos, producto de unas desinteligencias defensivas Lilas que fueron aprovechadas por los jugadores de Colchagua en los pies de Cristian Ávila. Con ese marcador finalizaría el partido, esperando el próximo encuentro del domingo cuando San Antonio Unido salte a los pastos del municipal Jorge Silva Valenzuela en San Fernando para definir esta serie de Copa Chile.